Imagínate pasar la noche en el bosque de los *** de Japón. Un lugar donde en los últimos 50 años gente de todo el país ha venido para ponerle fin a su vida. A día de hoy el gobierno de Japón te prohíbe entrar en el bosque. Y sí, mi misión es pasar las próximas 24 horas aquí. Oficialmente acabamos de llegar a Okigahara, el bosque de los ***. Lo primero que vemos es este parking. El lugar es más turístico de lo que uno se podría imaginar, no es como así que está remoto. De hecho, sé que los guardias forestales están vigilando muy pendientemente este parking. Y si ven que un coche ha estado más de dos días, ya entran en el bosque a ver si hay alguna persona por ahí. Si pueden encontrar a alguien para poder hablar con ellos. Mientras vas andando te vas encontrando con carteles como estos que te prohíben el paso para entrar porque es muy fácil perderse por aquí. Obviamente tenemos que entrar. De hecho, la traducción literal de Okigahara, el nombre del lugar, es mar de árboles. Repleto de osos y otros animales hacen de este un sitio en el que tú no quieres dormir. Te aviso que sí me pasó algo fuerte en el vídeo. Quédate hasta el final. Vamos a seguir explorando este lugar. Llevamos aproximadamente unos 20 minutos andando. ¿Qué pone aquí exactamente? La vida es la única cosa que te han declarado tus padres. Cármate, piénsate de nuevo. Padres, tus hermanos, tus niños. Y consultar que no eres solo. Pone así. Tanto fuerte encontrar eso por aquí. Es ilegal acampar, hacer fuego y salirse del camino establecido. Y sí, yo hice todo lo contrario. Extraño, curioso, pues te dice que tu deuda salarial se puede salvar. Básicamente estamos intuyendo que hay gente que se s*** porque no tiene dinero. Pero si no, no estaría aquí este cartel. No habría ninguna necesidad. Y vamos a ver qué otro tipo de carteles. Honestamente este lugar está de lo más extraño. Desde el momento en el que lo he pisado con el coche y he sabido que estaba aquí. En kilómetros y kilómetros a mi alrededor, árboles muertos. Ahora me ha tocado atravesar esta zona boscosa. Que no te voy a mentir, da mal rollo. Aquí se puede ver claramente como el gobierno de Japón no quiere que tú entres en este bosque. Donde de verdad te dicen que perderse es lo más fácil del mundo. De hecho es que mucha gente que entra por aquí mismo, por donde yo estoy pisando ahora mismo, con la mente puesta para cometer el acto terrorífico, se adentran para que nadie los pueda encontrar. Pero el problema es que duermen ahí una noche para reflexionar. Cambian su mente, pero después no pueden volver. Aquí el GPS de verdad que da fallas y me ha sorprendido. Pensaba que era un mito, como decían en internet. Pero no, no, de verdad, falla bro. O sea que no tienes exactamente un buen sentido de la orientación y aún más si está nublado. No tienes ni idea de dónde está el norte y el sur. De verdad que no me esperaba que el lugar causara tanto terror en la vida real. Tan solo llegar pude sentir una vibra extraña en el ambiente. Te lo digo, en serio. Guau, si algo sí tiene este sitio, son árboles tenebrosos. Mira esto y dime que no da miedo andar por aquí de noche. Nos vamos a cagar esta noche. Y ya más allá de todo lo que se pueda decir de este trágico lugar, sí, la realidad es de verdad que la gente viene aquí a quitarse la vida. El simple hecho de estar andando en un lugar así lo puedes percibir. Y no te voy a mentir, esto da mucho miedo. Mira, por ejemplo, puedes encontrar latas. En esta mesa ya estoy cagado de estar solo, solo aquí. Guau, mira ese árbol, bro. No sé exactamente lo que sea eso. Pero no es muy agradable de ver, por así decirlo. Sí, tengo miedo, tengo miedo de muchas cosas. Primero de todo, de perderme. Tengo que vigilar muchísimo cada paso que doy. Segundo, los osos. Esta área de Japón está habitada por osos. No quiero ningún problema, son animales muy agresivos. He hecho varios TikToks sobre los osos. Personas con más suerte del mundo. El hombre que sobrevivió a un ataque de un oso. Este se encontraba en una montaña de Alaska cuando un oso lo intentó atacar. Él se defendió de la mejor manera posible. Aunque no os lo creáis, cada año mueren 44 personas por culpa de estos animales. El oso cada vez se pensaba más si atacarlo o no. Y gracias a la habilidad de este hombre pudo acabar asustando a la bestia para que lo dejara con vida. Sin duda alguna volvió a nacer. No te los quieres encontrar. Y tercero y lo peor de todo, la vibra. La vibra que me da estar aquí. Siento miedo, pánico. Estás en un lugar maligno. Es que me quiero marchar ya de aquí, tío. Aquí al parecer he encontrado más botellas de agua. No quiero saber cuánto tiempo hace que están aquí. O cuánto de poco tiempo hace que están aquí. No lo quiero saber. Acabo de encontrar esto aquí en el suelo. ¿Qué crees que será? Lo raro es que encuentras cosas. Aquí al parecer hay como una toalla. Una especie de tela para dejar tus fotos. La foto que tienes con tu pareja de color rosa. Está tenebroso esto. De verdad he ido que... Oh, fuck. Espero no perderme, bro. Solo te voy a decir esto. Porque por hacer la broma de andar por aquí, me puedo acabar perdiendo y lo digo por experiencia. Es una locura estar haciendo ruido mientras estás andando. De golpe pararte. Ando cagao, bro. Y no te voy a mentir. Al menos me hubiese gustado ir con una persona aquí. No hacer esto solo. Pero mi guía solamente me ha dejado el lugar. Me ha dejado solo, bro. No. No. No podía aguantar ni un minuto más en ese lugar. Debía marcharme fuera como fuera. De verdad que no es la primera vez que veo como esta marca rosa. Todo el bosque está repleto de árboles marcados de esta manera. Para la gente que se atreve a entrar en el bosque para no perderse. No aguanto ni un minuto más ya. No sé tú, pero encontrarse este árbol justo aquí en medio da un poco de mal rollo. No sé si es paranoia mía o qué. Si mi mente ya está empezando a hacer juegos raros. Pero empiezo a ver cosas extrañas por todos los lugares. Pues así iba andando y pensaba que eso de ahí era una calavera. O sea, dime que no parezco. Y me he cagado, tío. De lo juro. Si me ha puesto la piel de gallina. Se dice que si logras pasar una noche aquí durmiendo, acampando. Vas a estar maldito de por vida. Y no me lo invento yo. Lo pone en la página principal de este bosque. Esto es un poco una locura. No quieren que entres aquí. De hecho, y este es un dato fuerte. No se sabe exactamente cuánta gente ha perdido la vida en este lugar. Porque el gobierno de Japón lo quiere encubrir. Porque si pone los datos públicos, las muertes se disparan. Pues sí, se sabe que Japón es un país con muchos problemas mentales en la gente. Porque tienen que rendir a un cierto nivel. La sociedad les exige estar ahí arriba. Y los que no logran llegar ahí o conseguir sus metas. Se sienten como que han malgastado su vida. Como que no han hecho nada bueno con su tiempo. Como que nadie les quiere abandonados. Y ese sentimiento les hace llegar a ciertos extremos. En los que ningún ser humano debería llegar. Ahora mismo me siento perdido. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Qué shit! Me entró un mosquito en los ojos, tío. El problema de este lugar es que no hay un camino exacto. Hay miles de opciones. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Aquí las setas parecen un poco radioactivas. Y lo más fuerte no es que lo parezcan, sino que lo son. Porque hay un cartel que te dice que no intentes coger ninguna seta de este bosque. Porque van a estar contaminadas con radioactividad. No sé exactamente cuántos niveles. Pero supera el nivel establecido de seguridad del gobierno japonés que tiene para la comida. La luz del sol cada vez está más baja. Llevaré aproximadamente unas cuatro horas en este bosque. Sigo explorándolo. Bro, está repleto de estas setas. ¡Qué mal rollo! Me reporto y llevo ya más de cinco horas dentro de este bosque. Voy a ser lo más sincero posible con mis sentimientos. Primero de todo, me duele bastante la cabeza. No sé si es porque llevo mucho tiempo aquí. No sé si es porque me estoy comiendo la cabeza todo el rato de que este lugar da mucho mal rollo. Porque es que lo puedes presentar. El ambiente... Me encuentro rayado. Y no quiero seguir, la verdad. Te estoy planteándome no dormir aquí. Pero no sabes qué tan rayado estoy ahora mismo. Cinco horas que he llevado aquí no he visto ni una persona. Tengo entendido que suele ser un lugar turístico. El día de hoy no lo parece ser. Te lo juro, bro, es que si vieras mi piel... La de ayina, bro, estoy cagado todo el rato. Estoy pasando mal, ¿sabes? No te voy a mentir que siempre me quiero forzar a superar mis límites. Voy a intentar pasar la noche aquí. La historia está ahí en el ambiente. Lo puedes sentir. Diez minutos andando por aquí. Me acabo de encontrar este zapato. Parecer de una mujer. No me quiero hacer ideas. Fíjate este tronco como está colocado aquí. Esto obviamente lo ha colocado una persona. Como para que no pases. No sé qué decirte, tío, eh. El miedo que estoy pasando es terror ya, ¿vieron? Miren, es terror, bro. Estoy temblando todo el rato. Se escuchan pájaros, pero pura soledad. Esa es la parte turbia. No entres. Te lo ponen dos veces por si no lo ves. Ya sabes lo que va a pasar si entras aquí. Te puedes perder con facilidad. Pero aquí estamos para documentar este lugar. No es una opción no entrar. Allá vamos. Puedes ver escrito por si acaso te has perdido que la salida está todo recto hacia allá. Cada paso que das es como un paso que estás más lejos de volver. Aquí otra vez se dividen un montón los caminos. Confirmo al 100% que eso que dicen que se siente una vibra rarísima al estar aquí. Y aún más iba solo, corroborable al 100%. O sea, no sabes qué raro es este lugar. Te voy a decir también un poco lo que me pasa. Y es que como que giro mi cabeza porque estoy intentando ver cosas extrañas. Y como que la giro y veo como una sombra. Yo creo que ya estoy empezando a delirar de tanto tiempo aquí. El bocea que me está cambiando. Así como dato curioso. No sé si he pasado por un nido de arañas o qué. Mira mi mochila, bro. Bro, mi mochila está repleta de arañas. ¿Qué me estás diciendo, bro? No sé ahora, yo sí las tendré en mi pelo. ¿Me veis arañas? Pero es que mira esto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me meto por lugares en los que no puedo? ¿Qué hago yo ahora? Porque es que no me atrevo a expulsar, ¿sabes? Me da hispánico, pero bueno, vengo de Australia. Fuera. Fuera. Acabo de ver otro guante. Literalmente no sé qué tienen aquí con los guantes, bro. Honestamente estoy medio rayado. No estoy encontrando la salida. Quiero como, para así decirlo, 40 minutos perdido yendo por caminos de bosque. Te lo juro, no quiero coger pánico, honestamente. Creo que me sé orientar. Como digo, el Google Maps no me funciona aquí realmente bien. La dirección hacia la que estás yendo no se te actualiza, sino que te sale donde le sale de los cojones. Hora de montar la tienda de campaña. Justo aquí, sí. Oh, vaya, en medio, literalmente, del bosque. O sea, literalmente ahora mismo estoy en el centro, centro, centro. Da mal rollo. Estoy muy cagado y te lo digo de verdad. Me duele la cabeza. Pero igualmente estamos aquí para cumplir. Solo tengo un agua. No tengo ni comida ni nada más. Bueno, parece que ya tengo la tienda montada. Lo peor de todo es que me he dejado los palos de la tienda. O sea, que si hace algo de viento se va a ir volando. Y la verdad que no te voy a mentir. No he visto ningún vídeo en YouTube de ninguna persona durmiendo la noche. Sí que he visto vídeos de gente de noche en este bosque, pero no durmiendo. Me duele mucho la cabeza y no te lo digo en broma, bro. O sea, va en serio, bro. Es fuerte. Yo creo que algo de energía hay aquí. Ser que cree en la energía, pues... Es que no me lo puedo creer que esté durmiendo aquí. Para el que no me crea y se crea que es un montaje, mira, mira. Mira esta vista. Por ahí. Literalmente en 30 minutos ya se va a hacer de noche. Mira que igual es la vista desde detrás. Que escucha esto, tío. Y ahí ves una tienda en medio, ¿sabes? Honestamente, ya quiero entrar en la cama. Y quiero entrar ya porque como entre de noche, sabes quién va a dormir, ¿no? Va a dormir esta roca de aquí. Y si te soy lo más honesto posible, estás tú que me muevo de aquí por la noche. O sea, ahora literalmente ya no voy a salir. No lo creo. Quizás os voy a enseñar un momentito cómo se ve de noche. Que no se escucha nada, tío. Estoy muy cagado, tío. ¿Por qué hago estas cosas? Me reporto. Estoy aquí en la tienda. Llevo ya dos horas en la tienda. Son las nueve de la noche. Se escuchan algo de ruido. Tengo que mear. Estoy demasiado cagado para salir afuera de loco. Si pudierais escuchar mi corazón. Mi corazón me va a mil, tío. No sé si es porque estoy nervioso o que ni de coña voy a salir. Voy a meter la pichurrita por aquí. Voy a abrir esto un poquito y voy a mear. Con seguida me ha dado con éxito. Voy a sacar el móvil, ¿vale? Afuera. Pero yo no voy a salir. Solo lo vais a ver vosotros. Lo vais a ver el panorama. Decís qué tal. ¿Da mal rollo? No lo sé porque es literalmente. Ni de coña voy a salir. No lo sé. Brother, ¿qué cojones? Acaba de pasar una persona por aquí. Con la linterna. Me ha enfocado en la cabaña. Bro, bro, bro. ¿Qué cojones? Estoy en la mitad de este bosque, brother, te lo juro ¿Cómo cojones acaba de pasar una persona por aquí? Pero te lo juro que esto no está planeado Mira, me acabo de cagar, brother ¿Más razones aún para no salir de aquí, bro? Un animal me ha hecho una visita esta noche Y se me ha puesto el culo hacia adentro, bro Me ha movido la tienda Me ha tocado el brazo Me ha saltado el corazón, bro No sé lo que era He pensado Lo primero de todo es que había sido hermoso Me he cagado, bro Me he quedado quieto como 20 minutos Sin grabar ni nada, o sea Me he cagado de verdad Ahora ya estamos despiertos Son las 5 de la mañana No he dormido nada, o sea Ni tan solo una hora He sentido algo muy extraño, ¿vale? Y es que cuando ha venido este animal Me ha quedado como bloqueado, bro No me podía mover No sé si del susto o qué Pero me intentaba mover No podía y sentía como un cosquillo en todo el cuerpo Una sensación que no me había pasado nunca Este lugar es muy extraño, bro El bus no sale hasta dentro de 4 horas Voy a intentar dormir un poquito más Antes de salir de aquí Me pasa mucho miedo esta noche Soy inútil porque no sé por qué hago estas cosas, bro O sea... Vale, bro, de esto que acabo de haberme sorprendido No lo he querido grabar Acaba de pasar un hombre por aquí Literalmente Con una rosa en la mano Pues seguramente habría tenido algún familiar Que se hubiese quitado la vida aquí Fuerte pensar esto Y que le está dando pues Entregar su rosa, su pésame Irlo recordando en su memoria Aquí en el bosque